El micrófono, ¿qué tal te salió el micrófono? Mecha, ¿qué tal te salió el micrófono? ¿Bien? El micrófono, ¿qué tal te salió el micrófono? ¿Qué tal te salió allá? ¿Lo tienes? Ya, y ya... ¡Gol! 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 ¡Esa es, poeta, esa es! Una monja que hizo el bolo. ¡Número! ¡Número es! ¡Dale, Checo! ¡Dale, Checo! ¡Dale, Checo! ¡Vos tenés lo mismo allá! ¡Tienes que cerrarte! ¡Visten! ¡Ven a ir atrás! ¡Tienes que cerrarte! ¡Tienes que cerrarte! ¡Va a ver, dale! ¡Ayer pasó lo mismo! ¡Tienes que cerrarte! ¡Nueve! 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 ¡Baja, baja Gabriel! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Miren, miren al espalda. 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 Los que le mandan al Tordoleo arriba... La Marillita, la Roja... Nada de decir. Oiga, venemos cocha. Ella se está cerrando solo el momento de paréntesis, pero a la Ronaldo yo me acuerdo. Yo llego a la final, ¿quién? Pero no, 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 no. ¡Ronaldo, sal de aquí, Ronaldo, Ronaldo, sal de aquí! ¡Dónde está, está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Garrón! ¡ Gracias. ¿Dónde sale? ¡44! ¡44! ¡Vamos, termina de ciudad! ¡Corre, corre, 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 corre! Dile, dile al 7 que suba al otro del Toledo. ¡Dale, dale, presionamos! ¡Dale, dale, presionamos! ¡Dale, dale! ¡Mira, ve! ¡Oye, está solo, ve! ¡Voy, voy, voy! ¡Végate, Leonardo! ¡Airo! ¡Otra vez prínsele, Leo! ¡Leo! ¡No le dicen nada al otro, Leo, te van a trabar deditos! ¡Leo tú! ¡Silva! ¡Noce! ¡Noce! ¡Mírate, mírate! ¡Ya van todos, verás! ¡Dale, dale que me quedo! ¡Y la que doy! ¡Sí! 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 ¡Sale que me quedo! ¡Sí! ¡Dale que me quedo! ¡Síguelo! ¡Vamos a presionar, vamos a presionar! ¡Cuidado! 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 ¡Qué necesidad! ¡No jodas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está muy pegado ahí! ¡Marico, tú eres el 10! ¡Tú eres el que tiene 10! ¡Conmigo! 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 ¡Para adelante! ¡Para pasar! ¡Para pasar! ¡Ya! 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 ¡Síguelo! ¡F IRFÍLATE! ¡FIRFILATE! ¡Mimito! ¡ dalam cruza, luza, rusia! ¡LUCA! ¡ intellectual! ¡Hey! ¡Para estar scruzados! ¡Para estar scruzados! ¡Where's your money! ¡Para생ala, materno! ¡Aprovechemos! ¡Bien, mejor! ¡In un poquito, nada más! ¡Aprovechemos los auto No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. No salgan, no salgan, no salgan. 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 No salgan, 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 no salgan. No salgan, no salgan. No salgan, no salgan. No salgan, no salgan, no salgan. No salgan, no salgan. No salgan, 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 no salgan, no salgan, no salgan. No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. No salgan, no salgan. Dale, 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 estamos cero, 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 dale. Dale, cero, cero, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Salido. No le hagas, no le hagas, no le hagas, no le hagas. Meteras. Bien, bien, bien. Al pecho, al pecho, al pecho Ricardo. Tíralo, tíralo. Al pecho. Atrás, atrás. ¡Cámbiala! ¡No, no, no! ¡Qué tal! ¡No! ¡Taquilo! ¡Con uno! ¡Con uno! ¡Pélez! ¡Pélez! ¡Ven, levanta la cara, papá! ¡Balón! ¡Gállate! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La partida está ajustada. Tiene que haber alguien. ¿Qué pasó? Que tome la patruta. ¡Sí, te van! Están todos los toleros. Dito que ahora está vaciendo ahí. ¡Sí! 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 ¡Solo, solo! ¡Pipa! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Tenquilo, sechón, sechón! ¡Chube, chube, chube! ¡Tenquilo! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Tenquilo, sechón! ¡Tenquilo, sechón! ¡Presenta, te chón! ¡Lleva, sechón! ¡Afuera, está! ¡Afuera! ¡Mórcate el volante y la chica de la cara! ¡Tenquilo, ven! ¡Tenquilo, ven! ¡Van, avanza, avanza! ¡Ahí va! ¡Van! ¡Hasta el último, bueno! ¡Hasta el séptimo, bueno! ¡Hasta el séptimo, bueno! ¡Hasta el séptimo, bueno! ¡Hasta la televisión! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Sale más tú! ¡Sale más! ¡Pero hace falta otro contrato! ¡Mira, ya! ¡Y, quítalo! ¡Eh! ¡Y qué pasó con otros panes a ver! ¡Bien! Ricardo, Ricardo, ahí no hay ostai, ahí no hay ostai, no hay ostai. Ricardo. Bueno, muchachos, bien. Sí, sí, sí.